wey qué tal estas zombies zumbia hoy después ya del directo ese tan grande que dice tan guay y tan de eso que bueno al final no me pasa el videojuego pero fue algo muy especial para mí así que hoy ya empiezo a traer los vídeos medios normales porque pues dentro bueno durante este tiempo y bueno y toca ya el de pues aquí vas a ver de los meteoritos que debería haber subido el de cómo conseguir una llave para abrir la puerta a ese sitio pero bueno lo haré en los próximos y ya está aquí arriba te dejo el vídeo de donde está sacado esto o sea este vídeo que te voy a mostrar ahora porque es un extracto de un vídeo super largo donde me pasó con un capítulo entero bueno hasta aquí esta vez no me lo pasan no he pasado un capítulo en terminada por una parte porque no vea pero que había tardado no sé pero bueno ahí está vale para que tú descubras porque no había pasado el test entero venga lo que será vista la chile mejor no 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 lo veáis pero lo que se lo ha visto os vais a trao mar vale con la chile buena hablar llena que le guste o le ata pues una waifu también para mucho pero bueno tener cuidado de tener cuidado yo de ahora que lo vamos a tener aquí para que se Se den cuenta de cómo es la vida. Y H, como te maten, cuídate aquí. Voy a cogerlo ya entre la pistola otra vez y vamos a hacer lo mismo. Dios, Dios, Dios. ¿Vale? Sí. Hombre. A ver, a ver, Ashley, ¿dónde te ponemos? Mirad a Ashley ahí cómo está. Niña, agáchate. No, no, se haga. Voy a dejarla, a ver, yo creo que la voy a dejar por aquí, a ver. Muy bien, niña. Tú quédate aquí. Dios mío, la han matado a la primera, estos hombres. Vale. Dios. Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios mío. Ahora hay que disparar ahí rápido, ¿vale? Así que tenés puntería. Ahí está. Ahí está. Dios, Dios, rápido. Ya está. Ashley. Ven para acá. Quedate. Quédate aquí. Aquí está segura, ¿vale? Bueno, hasta que venga un zombi, claro. Y después le disparen, ¿no? Al zombi también con el de eso. A ver. Me voy a abrir que aquí está la de este. Ahora tenemos para añadirnos más vida, como veréis en el BDS, de cómo aumentar la vida en Resident Evil. A ver, a ver, a ver, que hay que ver aquí. Vale, pues ya hemos derrotado obviamente a eso. Ahora... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya pensé, bueno, de lo que había pensado, vale, de la vez en lo que me lo pasaba. Es que ya me he vuelto un pro ya, me he vuelto un pro. Venga, vámonos. ¡Dios! Esto es como Clash Royale, pero en la vida real. Ya, vamos a comprar. Esto ya no me sirve para nada. Pero cómo que no te sirve para nada, sirve para los zombies. Y a este ya no hay más nadie, ya no se escucha más cerebro, ni se escucha nada. Vamos a ir por aquí que nos vamos a encontrar una sorpresita. Vale, ¿y es esto? Sí, 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 sí. Mira, para venderlo después, brazalete de oro. Ashley, Ashley, ¿quieres muerte ese brazalete? No, no, vámonos ya. Venga, vale, ya está, ya estamos por aquí. Mira, el mercado este se ha quedado.